En este momento, el señor León Casada va a tener el tercer obtenido al gigante conductor del número 7, ganador de esta carrera, el señor Rucca, Alessandroni. En este momento se efectiviza la entrega del trofeo al gigante conductor del ganador de esta carrera. Gracias. La etiqueta. Gracias. Andale. Andale, buen, buen. Tres por uno. Thank you, Luca. Andale. ¡Gracias!